Este 13 de junio, Ballet de Escuela Nueva Imagen celebra su aniversario número 39 junto a los estudiantes, padres de familia y comunidad de Barranca Bermeja que hacen parte de esta escuela de baile. El 13 de junio de 1980, inicié con un amigo, con Jairo Serrano, esta locura de empezar a ensayar danzas con amigos y no hemos parado esa locura, ya cumplimos como les decía 39 años y 44 años de estar vinculado Mauricio Gómez a la danza y mi esposa 33 años de estar también vinculado a la danza, entonces es una época muy especial para todos nosotros y para los chicos también, vamos a ver si celebramos también este aniversario. Ballet de Escuela Nueva Imagen es liderada por el docente de danza Mauricio Gómez que con más de 44 años de experiencia en el baile ha querido compartir con los niños, jóvenes y adultos que hacen parte de esta escuela su conocimiento. Una trayectoria muy bonita, pues al principio era muy duro porque era uno de los más nuevos, pero el profesor nos ha ido motivando y hemos ido aprendiendo mejores cosas a lo largo de esta escuela. Durante los 39 años de trabajo esta escuela no solo se ha destacado en Barranca Bermeja, sino alrededor del país y a nivel internacional en festivales de danza, donde los protagonistas son los niños y jóvenes de Ballet Escuela Nueva Imagen. Aquí hay chicos desde los 3 años, lo que más manejamos nosotros es folclor colombiano, pero también hacemos algunos bailes modernos y son niños que algunos empiezan a los 3, a los 12, 13 ya pasan al ballet y con el ballet pues ya tienen la oportunidad de representar a Barranca a nivel nacional, a nivel internacional, como lo hemos hecho ya en bastantes ocasiones. De parte del equipo de Enlace Noticias y Entera te resaltamos el compromiso que han tenido como escuela formadora de baile, en donde los jóvenes aprovechan sus tiempos libres para aportar a la cultura de Barranca Bermeja.